La ley de atracción y la física cuántica. La física cuántica también ya ha demostrado que la atención y la intención modifican la realidad hasta cierto punto. En un experimento conocido como el experimento de la doble rendija, en el que querían descubrir si la luz se comportaba como un fotón, más materia, o como una onda, energía, descubrieron que si existía un observador mirando el experimento, la luz se comportaba como un fotón, materia. Pero si no había nadie viendo el experimento, si no había un observador, entonces se comportaba como onda, energía. ¿Te das cuenta? Ese experimento nos da mucho que pensar. Es como que si siempre se comportara como onda, como energía. Pero en cuanto alguna persona pone atención, observa, esta deja de ser energía, onda, y se comprime y forma materialidad, o se transforma en un fotón, o se comporta como un fotón. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que nos dice este experimento es que cada uno de nosotros estamos modificando de alguna forma la realidad, dependiendo de a qué le estamos prestando atención. De hecho, existen ya experimentos donde si tú pones atención a una planta, esta crece más que aquella otra planta a la que no se le presta atención. O también que cuando pones atención en uno de los órganos de tu cuerpo, empieza a fluir más sangre hacia ese órgano. A lo que prestas atención, tiende a colapsarse en una manifestación. ¿Te das cuenta? Así que ponte a pensar, ¿a qué le estás prestando tu atención normalmente? Y lo más importante, si quieres una vida de prosperidad, de amor, salud, espiritualidad, ¿a qué cosas sí deberías estar prestando atención entonces? Gracias.